Buenos días. Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.239 del 27 de noviembre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super Chance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 5, 0, 7, 9. Repito, el número ganador es el 5079. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chance. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día!